Estimados miembros de la Organización Internacional de Comisiones de Valores IOSCO, reciban un saludo igual de caluroso que nuestra querida ciudad de Guayaquil, puerto principal del Ecuador y matriz de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros. Con regocijo celebramos junto a ustedes el vigésimo aniversario del Memorando de Entendimiento Multilateral de la IOSCO y su importante aporte para nuestra gestión. Este fluido intercambio ha mejorado nuestra capacidad de supervisión al tener acceso a información relevante de otras jurisdicciones. También ha fomentado la cooperación internacional entre las autoridades reguladoras de valores, lo que ha permitido una mejor supervisión de las empresas que participan en los mercados de capitales. Definitivamente nos ha ayudado a reducir el riesgo de fraude, desvío y malversación de fondos en estos mercados. El Memorando de Entendimiento ha sido clave en la resolución de casos específicos relacionados con nuestras labores de supervisión. Gracias a él, logramos detectar prácticas irregulares en entidades locales que a través de compañías extranjeras se encontraban ofreciendo servicios y realizando actividades para las cuales no estaban facultadas por la ley de ambas jurisdicciones. De la misma forma, la cooperación internacional nos permitió obtener información en cuanto a la ruta y trazabilidad de dinero y de la custodia de títulos en materia de una investigación. La fecha de hoy, gracias a la cooperación internacional recibida, hemos recuperado el 34% de los cerca de un billón de dólares. El monto del prejuicio del fraude de mayor cuantía que hemos tenido en el país, perpetrado utilizando mecanismos del mercado de capitales local e internacional. En resumen, el Memorando de Entendimiento ha demostrado ser una importante herramienta para nuestras labores de supervisión, ampliando y expandiendo el alcance de nuestros controles y fomentando la cooperación internacional con otras autoridades reguladoras de valores. Agradecemos la oportunidad de compartir nuestra experiencia con ustedes y esperamos seguir trabajando en equipo con otras jurisdicciones, lo cual será clave para garantizar la integridad de nuestros mercados. Gracias. 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 Gracias.